Muy bien, ha llegado el momento de hablar de danza y justamente el día de hoy tenemos invitados especiales. Nos acompañan las preciosas pequeñas de Fama Estudio de Danza. Y voy a pedir por favor a Álvaro Soria, el director de esta Academia de Danza que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes. Agradecidos por la cobertura. Encantado de estar en su programa. Álvaro, hemos preparado un cuadro de baile realmente espectacular con las niñas. Sí, ellas son niñas muy talentosas. Fama es una academia que tiene bastante trayectoria y recibimos alumnos desde los tres años en adelante. Bien, contame un poco sobre la historia. Ya tienen más de 10 años de experiencia. No solamente tienen academias en la ciudad de Cochabamba, sino que también están en Santa Catacruz. Sí, en sí la academia nace en Quillacoyo. Las niñas que van a bailar ahorita son de Quillacoyo. De ahí nos expandimos al quinto año a Cochabamba y ya desde hace dos, tres años atrás en Santa Cruz. Entonces es una alegría inmensa poder llegar a distintos lugares. Los que nos apoyó a dar la sucursal de Santa Cruz fueron las vacaciones, perdón, la pandemia, porque dábamos clases por Zoom. Y había gente de todo Bolivia que quería ser parte de la academia. Entonces de esa manera decidimos abrir también en Santa Cruz para poder estar presentes allá. Qué lindo, Álvaro. Y justamente también tenemos distintas academias desplegadas en la ciudad de Cochabamba. Quiero que me comentes cómo ha sido el recibimiento de la gente en esta temporada de vacaciones. Ha sido bastante demanda. Muy agradecidos por la gente que confía en nosotros. Fama justamente tiene todo diseñado como amparas transparentes, donde el papá puede ver la clase en vivo mientras está ahí. Ah, qué interesante. Sacar fotitos, filmar, contamos con cámaras de seguridad. El estilo que nosotros manejamos es la técnica de danza jazz, donde justamente se les da postura, elasticidad y demás. Y eso también les gusta mucho a los papás, ¿no? Bien. ¿Cuál de las categorías es la que nos visitan en esta oportunidad? Ellas son categoría infantil, son niñas que tienen de 7 a 13 años. Recientemente estaban en La Paz, hace un mes concursando. Qué interesante. Y ahora en agosto estamos yendo a concursar también a Santa Cruz. Sí, justamente te quería hablar de eso. Me han comentado que el mes de agosto ustedes tienen una gran presentación en la ciudad de Santa Cruz. Y aprovechando también que nos están viendo a nivel nacional, yo quisiera que realices una invitación. Bueno, quiero invitarles a formar parte de Fama Estudio de Danza. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Recibimos alumnos desde los 3 años en adelante. No importa, si no se desbaila, recibimos desde el nivel inicial y poco a poco van a estar mejorando su nivel. Claro, poco a poco se van a ser expertos como las niñas que vamos a ver a continuación. Alvarito, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Ahora sí, les dejo con las niñas. Muy bien. Con ustedes, el Estudio Danza Fama.